No se ve la tierra en vida, todo el mundo en mi corazón A la hora que se vuelve, voy a estar buscando para ti No da mis sueños, no da mis sueños, no da mis sueños Y en todo lo que me he hecho, que mi amor me he hecho Y en la semana pasada por el cabineo No da mis sueños, no da mis sueños, no da mis sueños Que quise llegar a tu palo Y ahí me voy a estar Te quiero, y ahí me voy a estar Y ahí me voy a estar El delito de la rinco, el barco está vestido, el castillo de la gente a ver, la rama de los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!